¿Qué es eso que soy? ¿Agua? Sí. Viene justo de ahí. ¿Dónde está la vía de agua? ¡Maldito Electro! ¿Intentas hundir el barco junto a tu nuevo virus? ¡Maldito Electro! ¡Maldito Electro! ¡Maldito Electro! ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Maldito Electro! ¡Maldito Electro! ¡Maldito Electro! ¡Maldito Electro! ¡El agua está subiendo! Vamos, no hay tiempo que perdemos. ¡Nada! ¡Si ves esto! ¡Suscríbete! 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 Bien, aquí es donde se reinicia el suministro eléctrico, pero no funciona. Voy a ver si descubro cómo va, ¿vale? Pero necesito que pruebes a utilizar ese panel de control. Sin problemas, ya voy. ¡Gracias! 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 ¡No pasa nada! ¡Lo logré! Aquí no hay llaves Supongo que habrá que arrancar las dos a la vez Entonces necesitamos esa llave ¡No pasa nada! 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 ¡No pasa nada!